Hola, 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 hola. Aleluya, aleluya, ¿comieron rico? Sí. No era promesa nomás, ¿verdad? No. Cumplimos bien. ¿Se saborearon rico? Sí. Amén. Así que, pues estamos llenitas, estamos felices y pues estamos de verdad agradecidas con Dios porque cuántas personas no hay que no tienen un pan que comer y nosotros hoy pudimos tener un menú de lujo, así que gracias a todas las que participaron y para eso quiero darle la bienvenida a Elenita, ella va a compartir con nosotros una perla, una joya que queremos compartir con ustedes, así que bienvenida a Elenita. Tranquila, tranquila. Buenos días, espero que hayan disfrutado todos el desayuno. Bueno, esta canasta, que es de lo que nos corresponde a mí hablar, esta canasta no es una rifa, no es para rifar las cosas que tenemos aquí, así que no se mueven porque hay gente la canasta, la canasta no, no es una rifa ni es para chequear. Bueno, esto es un ministerio nuevo que empezamos en nuestra iglesia, que es el ministerio del amor, la canasta del amor, la hemos llamado porque nosotros estamos recogiendo, queremos hacerlo empezando hoy, una vez al mes recogiendo todo lo que se pueda recoger para entregar a alguna de las familias necesitadas que estamos conociendo. Con el ministerio este del pan y los dulces que entregamos en los barrios pobres, que uno dice barrios pobres, pero donde quieren, en el patio de la casa de uno, hay una familia necesitada y uno a veces no se da cuenta. Pero con esta relación con estas personas que hemos tenido la posibilidad que Dios nos ha dado de llegar a esas familias, de orar con ellos, de ayudarlas en lo que se pueda, pues nos hemos dado cuenta de que hay más personas de la cuenta de lo que nosotros nos imaginamos que están necesitadas, familias que tienen numerosas, que tienen hijos, que llegaron hace poco y no tienen nada. A nosotros nos quedan cosas en la casa que a veces no saben ni qué hacer con ellas y todo eso y todo, cada una de las cosas que nos sobran a nosotros a veces, y no que nos sobren porque se han hecho compras y se han hecho cosas muy buenas por personas que ya Silvia dará un testimonio después de casos que ya a uno se le hace un nudo en la garganta cuando empieza a ver esas situaciones porque es difícil, es difícil, madres con hijos, padres desesperados con los muchachos, los casos son, el testimonio que Silvia va a dar después es de los más traumáticos que hemos visto, pero hemos visto muchos, familias que se les ha ayudado incluso a conseguir trabajo, a llevarles de todo, una muchacha que nosotros vimos, ¿te acuerdas? Michelle, que nos dijo, yo estaba orando, pidiéndole, pidiéndole a Dios que nos ayudara porque estábamos desesperados y en eso tocaron ustedes a la puerta, eso fue tremendo. Entonces son personas que ya han venido a la iglesia y bueno, en definitiva, aunque todos aquí, no todas son de la iglesia nuestra, pero todas somos familia en Cristo y todos podemos contribuir de esta manera. Entonces queríamos soltar las nombres y decirles a ver si cada vez que venga el desayuno de mujeres pueden traer una cosita, un paquetico de frijoles. Lo único que sí les pedimos es que no traigan, por favor, congelados, porque esta semana le llevaron a Rosita pollos y cosas de esas que ella traerlo de su casa, la pastora traerlo de su casa, congelarlo, ahora van a entregarlo, es un poquito difícil. Una latica de arroz, un poquito de arroz, lo que tengan, lo que tengan, todo es bienvenido y todas las personas van a recibirla con mucho agrado y con mucho agradecimiento. Entonces ya saben, esta es la canasta del amor, la primera que tenemos, gracias a todas las que han contribuido. Y que no esté vencido. Ah, que no esté vencido, claro. Sí, es al sembrar una buena semilla, no es que hay cosas que esté vencido, aquí nada está vencido, aquí todo es fresco. Y bueno, después podremos mostrar la evidencia, las fotos de la alegría de las personas que lo reciben y todos incluso quieren oración, no solo recibir las cosas materiales, piden que oremos por ellos, con ellos. Entonces ya en que queda hoy inaugurado ese ministerio del amor, para entregarle a cada familia de las más necesitadas o incluso en algún caso a lo mejor se puede compartir entre dos familias que conocen bastante lo que hay, porque personas necesitadas es lo que se sobra. Entonces les agradecemos cualquier cooperación que quieran hacer y será muy bienvenida siempre. Muchas gracias. Hay un par de personas que trajeron para colaborar. Ay, qué lindas, qué bueno, pues adelante. Aquí todo se pone y todo. Gracias. Bravo, sí. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Bueno, pues esta es una obra de entre todos. Aquí no importa de qué iglesia es una y qué iglesia es la otra, aquí todos somos una en Cristo. Entonces ya siempre te doy a ti la patrocita. Bueno, muchas gracias por la contribución y por todo lo que vendrá a lo delante. Amén. Lo empezamos a hacer una vez al mes. En los días de los desayunos pueden traer lo que quieran. Bueno, si quieren antes, bueno, pero lo ideal es el día del desayuno que vamos a llenar la, a preparar las sedes. Y ahorita nos toca a nosotras. Buenos días para todas. Buenos días. Buenos días a vernos todas cada mes. Bueno, vamos a recoger las ofrendas. Ustedes saben que necesitamos de la ayuda de todos, para todos. Porque nos tenemos que colaborar todos. Entonces vamos a recoger las ofrendas. Estas ofrendas van para el ministerio de Zacatecas. Un ministerio que tiene precioso en Zacatecas para gente muy pobre. Entonces vamos a tener la generosidad de dar lo que podamos. No es obligación. Si no pueden darnos de él, si no quieren no de él, pero el corazón de nosotras nos dice que tenemos que ser generosos. Porque así como sembramos, así cosechamos. Amén. Gracias. Padre amado, en este día te damos las gracias por esta reunión tan linda que teníamos todos los meses. Gracias también por la generosidad de las personas que nos han querido colaborar para poder hacer una obra buena, Señor. Este dinero es para la obra de Jesucristo. Para que nosotros demos testimonio de lo que hacemos en nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, estas ofrendas, multiplícalas y que lo que vamos a hacer con estas ofrendas se vean en todas partes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.